Vamos a probar el láser Lezac Y vamos a quitar una mancha de la piel de mi compañero Que es esta manchita de color negro Que a veces a la gente no sale, ¿verdad? Así que mi compañero lo está probando Es un láser de potencia mediana Y sirve para eliminar pequeños detalles de la piel Nunca lo he usado Por ahí tenemos una especie de aspiradora Para que se lleve el humo o los rastros Que puedan salir del mismo láser Y bueno, ya lo tenemos aquí El voltaje es de 110, me parece Y me parece que es indolora Así que vamos a empezar Tienes que regular el Z aquí La potencia Y por ahí tenemos un pedal que va a activar el láser Ese es el sonido de la aspiradora, no se espanten Así que un poco de alcohol Y va a empezar con poca potencia Nacera Oh, alo Alo Oh, alo Y como pueden ver Pues va removiendo ese color Oscuro que no a mucha gente le gusta ¿Verdad? Y vemos ahí un desvanecimiento Lo están probando ahorita en este momento Con Los parámetros de 1.6 Ahí sí se nota una buena diferencia Bueno, lo que le estoy diciendo es que sí le duele Y dice que no Puedes aumentar. Puedes aumentar. De nada. Puedes aumentar. Y ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Dónde está todo esto? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, ya se está borrando. Bueno, dice que no duele mucho. Parece que se puede terminar en una sesión. O si te empieza a doler, puedes hacerlo en otra sesión también, sin ningún problema. Despide un poco de humo, es muy ligero, la verdad es que no se ve. Y tiene un olor como a carne quemada. Pero sinceramente, pues se ve que es muy sencillo. Y bueno, los efectos se ven prácticamente el mismo día. Se nota un cambio muy radical en el color. Supongo que depende de cada persona cuánto es lo que puede o le gusta aguantar. Pero yo diría que en unas dos o tres sesiones se puede terminar. Aunque me acaban de decir que en una es posible. De hecho, ahí en el cotonete se puede ver un poco de la piel quemada. Y bueno, pues hay que limpiar ahí. Ah, sí, se ve un cambio evidente. Y apenas van unos minutos desde que empezamos. Vamos ocho minutos. ¿Y está ahí de acá? Sí, sí. No duele más que el alcohol dice. Ah, sí, sí, sí. Pero sí, definitivamente se nota mucho cambio en cuestión de minutos. Mucho cambio realmente. ¿No se nota? Sí. ¿Vale? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Quién está ahí? ¿A Mari? Dice que duele muy poquito. Todo sea por la belleza, ¿verdad? ¿Quién está ahí, amor? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Este es el fin de la primera sesión, y se vuelve a hacer una más para terminar. Si se puede ver un cambio de color drástico. Ahora voy a probarlo sobre una superficie de papel. Está trabajando muy bien. ¿Cuál es el poder de esto? 2.3 watts. ¿Puedes ponerlo más fuerte? Vamos a cambiarlo a algo más fuerte. 2 x 5. Ah, 5 watts. Al doble. Oh, rapidísimo. Vamos a escribir mi nombre. ¿Cuál es el máximo? 25. No es bueno usar el máximo. ¿Por qué? No es bueno usar el máximo. ¿Cuál es el máximo que puedo probar? 25. ¿Puedo probar 7? Claro. Dios. Vamos a probar 7. Oh, viene el fuego. Y se puede hasta 25. Estamos probando el poder. Ahorita tenemos 7. Que es lo que vamos a ver aquí. 7 watts. Que ya con 7 watts es bastante fuerte. Y podemos llegar hasta un máximo de 25. Digamos, 3 veces el poder de este. Normalmente, ¿cuál es el voltaje que recomiendo? ¿Cuánto usas con este aquí? No. Yo usé la noticia de este. 1.5. No. Acabamos de utilizar solamente 1.5. Diferentes. Podemos controlar varios factores del láser. Lo llamamos el super-purse. ¿Super qué? Super-purse. Este es una raya continuada. Este es un super-purse. Ah, sí. Hay diferentes maneras de lanzar el rayo. Unas son continuas y otras son... Tienen un cambio, una diferencia de tiempo entre punto y punto que las al láser. Y bueno, pues aquí se puede ver el resultado. Eso que no utilizamos más que la tercera parte, que fue la más fuerte, que sería esta. Y hay láser continuo, que serían los que estamos viendo aquí, y por puntos. Adiós. 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 Adiós.